¿Va por zonas? ¿Qué tan largo es para ser? ¿Qué tan largo puede ser el juego? ¡Jeje! ¡Oh! Vale Y se quedan los pinchos Vale ¡Eh! ¡Otra vida! ¿La habéis visto? ¡No! ¡Hijo de puta! Vale Quieto, parado Yo he visto una vida... ¡Ay, mierda! Una vida por aquí ¡Jeje! ¡Jo! ¡Qué música más tranquila! ¡Que no pega nada! ¡Que no pega nada la música! ¡No! ¡Ay, Dios! Soy un crack, chaval ¿Va la vida? ¡Sí! Si consigues 100 monedas, trae una vida ¡Vale, vale, vale! ¿Cómo de largo es este juego, macho? Porque me está gustando El problema es que cuando salga del juego Se va a reiniciar todo Así que no puedo hacer serie Si no, estaría guay hacer serie de esto ¡Eh! La vida Es igual ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Tío No ha hecho nada No ha hecho nada Absolutamente nada Me ha hecho... Me ha matado De gratis O sea, me mató de gratis Eso no debería de valer ¿No? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No agarre el timing Hostia, va a ser chunga, ¿eh? Va a ser chunga Esta no me la hago Ni de coña ¡No! ¡Sube! ¡Puta! Necesito monedas, ¿eh? O sea, bueno Necesito monedas Necesito vidas ¡Oh, una vida! ¿Cómo saben? Oye, Chepoine ¿Cómo saben que aquí Te las gastas todas, eh? ¿Cómo saben que ahí Te las gastabas todas? Las cinco que tenía Pues tres he perdido La primera ¡Guau! Habrá un boss, tío Volaría un boss, ¿eh? ¡Mira! ¡Qué digo! Estoy viendo Demasiada vida ¿Qué? Vale No sé para qué quiero eso La verdad ¿Para qué quiero eso? Realmente Se ha abierto ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Soy Spiderman! Bueno, espérate Ha cambiado la música ¡Bos! ¡Hostia! ¿Eso qué era? ¿Eso? Yo quiero un boss, tío ¡Oh, Dios! ¡Dios! Me acuerdo de esto También sale la animación ¿Qué me dices? ¡Hostia! ¡Sí! ¡Qué mal rollo da, chaval! ¡Hostia! ¡Qué mal rollo da, chaval! ¡Es verdad! ¡A un rollo que te cagas! Parece que no llegas No llego, ¿no? ¡Tío! 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 ¡Pío de gallina! Hay que llegar a mil, ¿no? O sea, a cien, perdón No se llega ¡No llega! Aquí te quedas a las puertas Hay que hacer un truco ¡Espera! Voy a probar una cosa Tenía que haber hecho esto Desde el principio Claro, en la animación Veía esto Ya cuando estaba muy cerca El bicho El pavo se iba corriendo Pero más corriendo De lo que va corriendo Para el otro lado Y dices Pero bueno, tío Tú eres tonto Ahora llego de coña Pero corre más que yo El bicho ¿No está acelerando Un huevo La almóndiga gigante esa? ¿Arriba hay algo? Eso no sé qué es ¡Hala! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.